Por el delito de violencia intrafamiliar, un hombre de 43 años de edad quien agredió física y verbalmente a su compañera sentimental, propinándoles heridas en su rodilla derecha y múltiples golpes en todo el cuerpo, fue capturado en el barrio Las Malvinas Altas de Barranca Bermeja por las autoridades. En las últimas horas se logra la captura de una persona de sexo masculino de 43 años de edad, exactamente en el barrio Malvinas Altas de Barranca Bermeja. Esta persona causó lesiones a su compañera sentimental, es capturado por el delito de violencia intrafamiliar. Estamos a la espera de las diferentes audiencias para que un juez de la República determine su situación jurídica. Recordamos a toda la comunidad que el Departamento de Policía Magdalena Medio ha desarrollado durante este tema de pandemia una estrategia denominada Patrulla en Casa, donde se priorizan este tipo de delitos y con una atención inmediata, con personal capacitado en el tema, reciben una atención inmediata. Recordamos también la línea púrpura 155, donde profesionales capacitados podrán asesorar a las personas en el tema de violencia intrafamiliar y violencia de género. Las autoridades de policía dieron a conocer una de las estrategias como la campaña Patrulla en Casa, creada durante el aislamiento preventivo obligatorio para atender la violencia intrafamiliar en todo el Magdalena Medio a través de la línea 155, con atención las 24 horas del día.